¿Dónde está? ¡Silencio! Gordo, esto no puede seguir así. No podemos seguir viendo en la casa de mis viejos. ¿Qué quieres que te diga? ¡No sé! ¡No sé! No quiero que me digas nada. Quiero que hagas algo. Y además, últimamente, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me mirás cuando te estoy hablando? Quiero que lo desates. Que guardes todas las cosas, ¿sí? El tema es mi hijo. Conozco a su hija. Ataque, perro. Ataque, perro. Ataque, perro. Ataque, perro. Ataque, perro. Ataque, perro. Ataque, perro.